¿Estás seguro de que lo querías encontrar? Bruno, ¿cómo estás? Bien. ¿Sigues sin saber nada? Así que es tu primera vez en Reykjavik. Ya son más de diez días sin saber de ti. ¿Por qué no contestas? Tal vez estás cerca ahora mismo. Llámame. Te echo de menos. Si no te encuentro en esta isla ya no sé qué puedo hacer. No te encuentro en esta isla.